... Qué agradable resulta ver a una de sus estrellas favoritas, ¿no? Pues este sueño puede convertirse en realidad mediante la magia del transformista. ¿Y quién diría que las escenas que estamos viendo no son las estrellas verdaderas? Jane Russell o Marilyn Monroe, Sarita Montiel, Cher, Barbara Streisand y hasta Lisa Minelli. Pues bien, tras esas fabulosas caracterizaciones están dos increíbles hombres, Frankie Kane y Manuel Arte. Démosle la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenidísimos a mi programa. Bueno, estos señores le han dado la vuelta al mundo con su arte. Nos han representado muy alto en toda América, en Europa, en todos lados, hasta Japón creo que han ido. Sí, hemos ido a Japón. Bueno, hemos estado ya, Cristina, en tres continentes, en teatros legítimos de países muy importantes. Hemos tenido una gran experiencia porque hemos llevado nuestro arte también a sociedades muy diferentes. Lo hemos puesto a prueba, ¿verdad? Había mucha duda al principio si nuestra carrera era legítima o no, si éramos actores, si no éramos actores. Ambos hemos sido educados como actores. Nuestro trabajo es creativo, así que somos artistas y hemos tenido un gran éxito. Así que prueba también de que hemos entretenido el público correctamente. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, Frankie, qué hacen para escoger a una de estas mujeres legendarias para caracterizarla? ¿Por qué siempre son las mismas diez que son leyendas y no son otras? ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes para escoger una? No, precisamente porque el público se identifica con las más famosas. Si hago a Fulanita Pérez, no saben quién es, pero tú dices Marilyn Monroe, no hay quien no sepa quién es Marilyn Monroe. Hasta los niños saben qué es Marilyn Monroe porque todavía, aún después de tantos años de haber muerto, es una figura que está vigente a través de posters, películas. Es legendaria. Legendaria. Y es lo que prueba también que es muy difícil llegar a ser una estrella internacional de envergadura. Fíjate que no hay tantas. Mi otra pregunta es, por ejemplo, ¿por qué escoger a Cher y no escoger a Madonna? Cher ha trascendido al nivel de las grandes como Marilyn Monroe o Barbra Streisand. Cher se destacó como actriz a nivel internacional, ganó el Oscar y ya me parece que ella es una leyenda moderna. Además le agrega al show esa cosa moderna de ahora, más de rock, de video, que también llama a la gente joven a ver el show. Así pueden renovar el show agregando gente sin quitar a las antiguas. Desde luego. Yo creo que hay cosas que siempre van a ser clásicas y que es imposible quitar. No se puede dejar de hacer a Liza Minnelli si no haces New York, New York. O si no haces Money Money o de la película Cabaret que fue su película más excepcional. Fui idea tuya, ¿no? Fui idea mía. ¿Cómo se te metió esto en la cabeza a ti, hijo mío? Explícame porque yo se lo sin entender. A ver, después que tú lo conociste a él... Yo desde muy pequeño siempre estuve involucrado en todo lo que era arte, en la escuela, en la iglesia. Mis juguetes eran títeres, marionetas, siempre poner el show. Pero ya en Estados Unidos, yo estudié baile, estudié música, estudié arte dramático también. Y a los 16 años, vi por primera vez un transformista. ¿Te impresionó muchísimo? Y me impresionó muchísimo porque yo pensaba que era una mujer lo que yo estaba viendo. Después cuando lo veo de cerca y veo que efectivamente era un hombre y la voz y todo, pensé... ¡Wow! ¡Qué interesante está esto! Yo tengo que meterle mano a esto por algún lado, pero... Entonces, bueno, te puedo decir que jugando casi fue como empecé. Entre mis amigos y mis amigos pues se impresionaban con todo esto y me decían... Pero es que tú doblas también. Lo que no sabían los amigos es que él era también un gran pintor que tenía la capacidad de, además de doblar, como dice él, de cambiarse su cara. ¿Los maquillajes cuánto tiempo les demoran ustedes a hacer? Es muy arduo. Es un trabajo extremadamente difícil. Dura por lo menos tres horas, básicamente. Pero la preparación de un espectáculo son cinco horas. Perdón, no el maquillaje solamente, sino preparar todo ese camerino porque lo que nos viene para arriba es como la guerra. Una vez que el show empieza, allá atrás los cambios son rapidísimos. En Las Vegas, no hay tiempo de parar. ¿Cómo, espérate? Déjame entender una cosa. Si tú tienes el maquillaje de una artista, ¿ok? ¿Cómo tú haces y tienes las características faciales de una artista? Tienes que correr al camerino y ponerte en la cara de un artista a otra artista. Exacto. ¿Cómo haces? ¿Empiezas con las que usan menos maquillaje y vas agregando cosas? Exactamente. Así como hacíamos los shooting en la revista. Pero a veces te tienes que borrar la cara completa. ¡Ay! ¿Y en cuántos segundos tienes que ponerte la otra? En muy pocos segundos. Y entonces es como un salón de operaciones donde cada pincel es como si fuera un bisturí. Es decir, nadie te toca eso. Tú eres la única persona que sabe manejar todo esto y tienes la habilidad extraordinaria de poderlo hacer. Y es muy difícil. ¿Ustedes nunca se visten de mujer en la vida real? Nunca se nos ha ocurrido. ¿Ni en Halloween? Ah, sí, en Halloween. Ah, bueno. Es la única vez... Está bien. No, no te voy a decir... ¿Sabe lo que es tener todo este equipo en la casa y la gente buscando disfraz como el loco en Halloween? Eso me iba anoche. Por eso lo hacemos, por eso es más fácil. Fran me decía anoche que no podía vestirme porque yo era un profesional y que yo no debería hacer esto. Bueno, yo soy un ser humano que me gusta también tener la oportunidad de divertirme. Y además tengo todos estos equipos y los sé hacer, ¿por qué no llevar toda esta belleza a llevar a las fiestas? Ayer fue Halloween, Manuel estaba como un niño chiquito a última hora. Me tienes coaccionado, me tienes coaccionado. Al final le dije, Manuel, ¿qué te quieres poner? El traje de Sarita Montilla del Ponte, vaya. ¿Te vestiste de Sarita? Sí, no de Sarita, pero me puse el atuendo de Sarita, que es una cosa monumental y bellísima. Y todo el mundo estuvo fascinado en la fiesta donde fui. De verdad que le di la oportunidad a mucha gente. Yo soy un artista. A mí me gusta entretener. Y allí estaba todo el mundo muy divertido. Y yo me sentía muy bien, la verdad. Eso es lo que vale. Así que yo me siento feliz de haber ido a la fiesta de hoy. Eso es lo que vale.